hola qué tal amigos el día de ayer primero de enero celebramos la fiesta de la madre de dios hoy 2 de enero celebramos a san basilio obispo y a san gregorio obispo ambos doctores de la iglesia dos hombres que vivieron entregados al estudio al trabajo y a la oración san basilio fundó diversos monasterios defendió a la iglesia de la herejía arriana con un gran testimonio al recibir todos los bienes de su familia los entregó a los pobres el papá de san basilio era también un santo que se llamó san basilio el viejo y su mamá santa macrina los dos alcanzaron la santidad una familia de santos varios hermanos también llegaron a ser declarados santos por nuestra santa madre iglesia fue elegido obispo para gusto de unos y disgusto de otros pero con su paciencia y su caridad supo ganarse a todos y sobre todo los ganó a todos para el señor nos dejó una riqueza muy grande en sus escritos san basilio y san gregorio se veneran tanto en la iglesia ortodoxa en la iglesia oriental y en la iglesia católica romana porque dieron un gran testimonio en sus escritos que se conservan hasta el día de hoy en uno de ellos san basilio dirige una carta muy fuerte a los ricos porque les dice ustedes los ricos no dan dicen que no tienen dinero para dar limosna porque no no que no pueden ayudar a los pobres con su boca dicen una cosa pero sus manos los delatan tienen anillos en sus manos si vendieran esos anillos podrían darlos a los pobres y sacar a muchos de la cárcel así se las gastaba san basilio era un obispo muy bueno pero muy duro en cuanto a sus mensajes en cuanto su prédica el concilio de calcedonia consideró a san basilio el ministro de la gracia quienes puso al mundo entero la verdad de jesucristo y la verdad del amor que san basilio y san gregorio intercedan por nosotros por cierto mi papá se llamaba basilio así de que hoy sería día de su santo y al cual pues está ahora ya en el cielo con mi mamá también y mi bisabuelo también se llamaba basilio así de que vengo de una familia también de basilios san basilio por cierto en ese afán de ayudar a los pobres hizo una ciudadela a la cual la gente le llamó la basiliada porque ahí había escuelas había hospitales pero también había varias empresas que daban trabajo a los pobres y les ayudaba no solamente dándoles dinero sino enseñándoles a cómo ganarse el dinero bueno amigos pues les deseo que este año 2019 esté lleno de bendiciones que nuestra madre santísima nos acompañe todo el año y que la providencia de dios nunca nos deje que nunca nos falte casa vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte el divino sacramento feliz año y hasta la próxima amigos